Hola Madrid, ¿cómo estáis? Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por venir. ¿Por qué no la haces? Algunas ONGs medioambientales lamentan que no se están tomando las medidas necesarias para evitar el cambio climático. Pero, paralelamente a lo que está ocurriendo en IFEMA, con la cubre de la COP25, se celebra una manifestación por el centro de Madrid. Vale, pues luego vamos a buscar un hecho. ¿Qué es lo que reivindicáis? Pues que no se construyan plataformas logísticas en zonas residenciales. Actualmente se está construyendo una en el distrito de Villaverde. Y todos los vecinos estamos en contra porque está en una ubicación rodeada totalmente de casas. Son muchos barrios los afectados. La plataforma va a suponer el tráfico de unos 2.000 servicios diarios. Eso, durante todos los días de la semana, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso va a... Los vehículos van a circular camiones de gran tonelaje y cientos y miles de furgonetas que van a tener que atravesar los barrios. Porque ni siquiera hay un acceso directo a la M40, a donde da fachada la plataforma. Tendrá que atravesar las calles de los barrios. Y todos los vecinos estamos en contra de esto. Porque va a causar mucho ruido, contaminación lumínica, contaminación ambiental, accidentes, degradación social. Y estamos, vamos, el 90% de la población está en contra de esta plataforma. Y somos muchos los vecinos que estamos instando al ayuntamiento a que no les dé la licencia de actividad. Porque esto lo ha consentido el anterior ayuntamiento y este. Y estamos totalmente en contra. Estamos hablando de Madrid. En Madrid, en el distrito de Villaverde. No es justo que esto se le haga a la ciudadanía. No es justo que las administraciones públicas no atiendan a sus ciudadanos. Que atiendan a los intereses de las grandes empresas. Esto no es justo. Por eso estamos todos en contra. Porque va a ser tremendo el mal que va a hacer a los barrios. Encima, con el agravante que son barrios del sur. Los barrios más pobres de Madrid. Esa es una de las razones por las que también nos lo ponen a nosotros. Porque somos los más pobres de Madrid. Bien, bien. Así que nosotros vamos a seguir luchando para que no les den la licencia de actividad. Bien. O que esas naves que han construido se les dé otra utilidad. Pero nunca una plataforma logística en una zona residencial. Bien, bien. Bueno, pues espero que escuchen vuestra petición y que se haga algo por ello. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias y suerte. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! Debido a la cumbre que se está celebrando aquí en Madrid, tenemos Madrid con los monumentos iluminados en color verde, el color de la esperanza, el color de lo ecológico. Espero que todo lo que se proponga, que se lleve a cabo, que sea positivo y que se lleve a cabo, por el bien de todos, amigos. Por el bien del planeta y por el bien de todos. ¡No hay planeta B! 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 ¡Que cambie el sistema! ¡Que no cambie el sistema! ¡Que cambie el sistema! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pronto amigos